Cuando yo traté de abrir la puerta, yo no podía abrir la puerta porque encontré todo para arriba, la nevera, los muebles, todo, la casa llena de fango, un pie de fango, tres pies de agua, un desastre. Aquí estamos en el aire, no se sabe ni lo que va a pasar, uno dice, voy a la panadería, voy a todos lados, versiones diferentes todos los días, o sea, no se sabe lo que va a pasar de verdad. El mismo que se fue a dar la vuelta a la organización, siguiendo lo que para algunos era el cauce natural, otro aleganquiano que era por el mismo centro de la organización, al elevar, tiró más para la izquierda, son asuntos técnicos, ¿verdad? Que el cuerpo de vinieros va a tener que determinar. Elena, me estaba diciendo que se le arrancó el contador y está sin electricidad en el barrio ya hay. Sí, está sin electricidad, ajá, en el barrio ya hay, pero nosotros no porque se llevó el post y me arrancó el tubo de contador. Y nosotros prácticamente contratamos una firma de ingenieros que han estado haciendo unos estudios estructurales, tanto de la organización completa de Lucchetti, como hidrológicos del cauce del río, porque como tú sabes, también el congreso asignó 48 millones de dólares para el programa Disaster, que deseamos que puedan ser utilizados para reubicar la comunidad y en adición que el cuerpo de ingenieros pueda encargarse de la canalización del río y si tuviera ahora que hacer un nuevo curso, que se pueda lograr. Gracias. 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 Gracias.